y estoy un poquito enferma pero estamos para ustedes espero que estén bien aquí viene el camarín para entrevistar dos personas hola Nibai aquí tengo dos personas vamos a ver si se conectan hola como están hola beso flaca como estás Nibai como estás vamos a tener a Nicola hola Sara vamos a ver estoy un poquito enferma pero nada hay que seguir trabajando esto es algo normal no tengo COVID por si acaso no tengo COVID eso gracias a Dios no va a entrar en mí porque yo lo declaro yo lo declaro en el nombre de Dios así que hay que seguir adelante si me quedo sin vos seguiré hablando hola Yamile saludos corazón vamos a ver si se conecta porque ya le dijeron que a las 4 hola Dejesi como estás vamos a ver a ver si me contesta ando siempre con un pañuelo perdonen estoy tomando medicamentos y obviamente se me va a ver un poquito de líquido ay Dios mío vamos a ver miren lo que me cuentan dice que se equivocó no es ahora ok mi gente era para saludarlos pero él acaba de cambiar de que obligatoriamente el programa la cita es a las 5 y media así que vamos a ver si está por aquí Nevae para decirle hola Nevae es que necesito tener a alguien espero que estés yo dije que es conociendo las flechas o necesito conocer a alguien voy a estar por lo menos una hora o mínimo no puede no puede ah ok ah ok está bien está bien sigue trabajando si está bien señorita Yeli tomaré eso pues ok mi gente vamos a hablarles algo rápido yo tenía a Nicola y a Madeline pero obviamente cambiaron una hora después sería a las 5 y media yo lo voy a tener a las 5 y media así que espero que estén todos conectados espero que estén todos conectados para que puedan verlo voy a cambiar otra vez la sección para ponerlo a las 5 y media saben que voy a estar con ustedes un buen rato voy a estar por lo menos 30 minutos nada más vamos a ver vamos a buscar aquí perdonen vamos a buscar hola Gisele gracias Yamile vamos a buscar aquí bien mi gente vamos a poner aquí el story de Nicole Nicola perdón y Madeline van a estar conmigo a las 5 y media esto que pone la foto de ellos bueno aquí puede ser perdón 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 vamos a buscar aquí voy a buscar aquí ajá voy a buscarla aquí en julio vamos a buscar aquí vamos a buscar hola Carmen Luz espero que estén bien cuéntenme mi gente cómo han estado espero que estén bien cuéntenme cuéntenme vamos a ver si puedo hacer unas cosas aquí vamos vamos a ver si puedo activar a alguien este como no me conoce mmm ok a ella del fitness body yo creo que ella se llama sí ella la tendré pronto cómo está saludo espero que estén bien vamos a ver mi gente bueno como no voy a tener a nadie déjame entonces cambiar vamos voy a cambiar porque es que la tableta es nueva vamos que ya está conectada que lento Dios mío gracias 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 ok 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 ¿cómo se llama ella? es que son muchos pero como no hablo con ellos pues te molesta los nombres Jelly, ¿cómo se llama la muchacha de Fitness Body? Daddy, gracias, Daddy ahora sí Daddy ok, aquí está, la encontré gracias Norma vamos a ver ya, 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 sí lo sé, ya la encontré la tengo aquí ok vamos a ver vamos a ver si me escribe porque si me escribe por la otra página entonces no puedo hablar con ella pero cuéntenme ¿cómo han estado? ¿cómo han estado? ¿están bien? ¿están mal? qué lindas hormigas malditas hormigas uff mío, dale, dale, dale ok perdónen perdónen que me sigue alcohol y tengo la nariz pelada duele vamos a ver hola jovita Daria está conectada pero no en esta página déjame ver entonces vamos a ver vamos a ver la contesto en el otro no sé es que te digo están en todos lados no tengo cada quien cada quien vamos a ver si aquí me contesto a ver está conectada me está contestando ahí está me escribió en el otro vamos a ver dime my booty my booing dímelo perdónen mi gente sorry cuando uno está malo hay que hacer esto un poquito un poquito de alcohol ay que fresquito me gusta el alcohol el alcohol se va bien rápido Ezequiel es flechado Ezequiel ¿cómo estás? vamos a ver vamos a ver Ezequiel se fue Ezequiel se fue aquí está la tengo hola hola me voy a conectar rapidito porque me están haciendo las uñas rapidito ¿cómo has estado? bien aquí ya haciéndome mis cosas ajá cuéntamelo ¿qué estás haciendo? ahora estoy acá en el manicure que me están haciendo las uñas ¿cómo fue esta experiencia en el programa? porque ya se acabó ahora pero viene para agosto fue la mejor experiencia que he vivido en toda mi vida la gente mis compañeros los animadores la producción desde el maquillista desde la persona que limpia desde todo cada una de las personas son unos seres humanos extraordinarios y creo que yo creo que nunca había conocido gente tan bella así ay Dios a mí a mí me molestó porque lo quitaron en YouTube porque yo lo veía en ese programa pero ahora tiene que ser por televisión pero yo me lo disfruté como nunca me encantó el final me encantó las dos muchachas que trabajaron obviamente Rafael no pudo hablar bendito sí es que estaba enferma está enfermito sí bendito sí pero no fue una de las mejores cosas que yo he vivido fue una experiencia única y estoy muy agradecida número uno con la producción número dos pero estoy agradecida no de haber de haber tengo sentimientos encontrados porque no no es tanto ok formé parte de la de la cosa pero es de conocer gente que va más allá de enamorándonos gente todos son bellísimas personas desde el del que entra hasta el ejecutivo o sea todos son bellísimos qué lamentable que no conseguiste el amor no conseguí el amor pero pero conseguir el amor ya el amor se me está poniendo un poquito difícil por qué será yo no sé será que les creen que soy muy brava yo no soy tan brava es que cuando a ti te dio con una obsesión entonces lo tiraste en el programa esa obsesión te dio como que más fuerza y tú cada vez que mirabas que ese hombre lo flechaban las mujeres tú hacías un comentario y la gente decía pero Dari no suelta a el pasado no lo suelta y siempre tira una polla ya después lo fui soldando poco a poco y ya fui haciendo mis mis cosas pero no fue fue una cosa espectacular ay qué alegría Dios mío ahora tú vas a volver en agosto ¿no? bueno si Dios lo permite voy vamos a ver si en agosto hay algo sí si Dios lo permite mi posible mi estoy abierta a eso pero de verdad y mis compañeros del palco a todos una hermosura con nuestras diferencias con nuestras cosas pero nos nos amamos bueno nos queríamos muchísimo pero ese que se iba a conectar ahorita es uno de mis enemigos él le dice ¿quién? no mentira es con el que más lo amo sí ya veo que también Nicola está conectado que me encantó cuando le lanzó sus sus enamores le lanzó sus pullitas a Madeline y ahora están juntos sí es que así es el amor el amor se está tanto afuera o adentro y en el palco lo voy a decir uno siempre comparte con mucha gente thank you Liz thank you so much appreciate it Dios me las bendiga a todas el amor puede nacer en todas partes sí yo sé que la gente van a hablar pero qué importa después que el amor nazca salió bien porque también se enamoró se enamoró este Nori Nori no Ronnie de Valentín es que son personas con las que compartimos todos los días o sea es como cuando uno está en un colegio o en escuela que tú vas y las gracias Solimar por tu cariño tú también eres espectacular princesa qué rápido leíste el mensaje qué rápido leíste el comentario cuando tiró un segundo lo leíste Liz está diciendo amén you're welcome sí Liz Larisa ella es del programa no sé no sé quién es porque hay una Liz en el programa pero que es de Puerto Rico una tal Liz pero creo que esta es una señora que habla ¿cómo es? ve el programa oh ok ok yo estoy congestionada yo no sé si es el polvo del Sahara o no sé qué pasa bueno verdad el pima está malo yo no sé qué va a pasar conmigo y esas alergias ya yo no sé qué hacer mañana tengo una consulta en el médico porque esto se lo tengo cada día más hinchado y bueno ya no sé ¿duerme bien? duermo como un bebito ah pues entonces será que cuando te levantas pues a lo mejor te das algún golpe o algo no sabes es que las alergias mías son muy 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 fuertes o sea son estornudar 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 y bueno son muy fuertes y entonces bueno mañana ya me voy a empezar a poner en tratamiento y y así haciendo todo ay pero qué alegría saber de ti gracias I love you too gracias por tanto cariño y por tanto amor y a ustedes que son los que hacen posible que enamorándonos sea uno de los programas número uno de la cadena un y más y que nos reciben ustedes con mucho 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 cariño a nosotras qué alegría saber de ti un buen un buen rato porque sé que te vas a hacer las uñas para verte más bella de lo que estás ay gracias te encontrarás de casualidad cuando estés en algún gimnasio no te encontrarás algún flechado por ahí y dirás oye esa mujer me gusta no nunca sabe muchísimas gracias lo voy a tomar este voy a ver si entreno con Ezequiel mañana o esta semana para un y nos lo voy a buscar en el bronco para que para que entrenemos con quién tanto que dijiste que no te gustaba ay es broma Ezequiel te está gustando no para nada sino que quedamos los dos en que íbamos a entrenar juntos e íbamos a conectarnos con la gente vamos a conectarnos con la gente la conexión también funciona y son amigos entonces que Ezequiel él es un loco él es un loco bello precioso sí es un spray Nazacor voy a buscarlo mañana de todas maneras mañana le pregunto al doctor ah sí Nazacor es una cosa que se pssst en la nariz es como un como un es para es para como un spray sí sí mira ahora tienes que tienes que tener cuidado no digas el nombre porque acaban de decir el nombre de la tienda no lo vayas a decir porque después no puedo subirlo al video sí no eso que te dan tienes que tener cuidado porque cuando te lo tiras en la nariz se te va por aquí y lo vas a sentir como en la garganta como si te lo hubieras comido vas a sentir como algo créeme yo me lo tomé yo no me lo hice sabe malo pero si lo quieres usar úsalo se te quitan las alegras no te preocupes Liz no es que lo que pasa es que no puedo decir el nombre de las tiendas porque me cobran a mí yo soy una pelada la gente quiere dinero imagínate bueno entonces yo me voy a despedir de ustedes porque ya tengo que cambiar de otra mano bueno pues cuídate mucho y gracias por estar conmigo sabes que a las 5 voy a estar con Nicola y con Madeline a las 5 y media ah bueno a las 5 voy a tratar de conectarme entonces con eso beso besito bye 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 gracias mi gente espero que les haya gustado un ratito estar conmigo pues yo me voy porque tengo que comer o sea tengo que tengo que comer tomarme los medicamentos pues si no no me voy a curar gracias Liz por estar conmigo un rato espero que te haya gustado un ratito con se volvió hasta el nombre de Dari gracias ok mi gente espero que les hayan gustado gracias a las personas que se conectaron besos aquí voy a seguir voy a seguir conectándome voy a seguir conectándome bye bye besos te voy a agregar este este Liz mira se conectó mira mi amigo ay espero que se me conecte aunque sea tenerlo un ratito mira Raúl se conectó también si se conectaron un montón de personas gracias mi gente vamos a ver Darío aunque sea dos minutos nada más para saber de ti decirte hola y adiós vamos a ver si también está vamos a ver Darío quien más se conectó hola Rosita Vargas si Leslie sí tengo que entrevistar a Raúl y a Darío pero es que se me fueron Darío aunque sea unos minutos va a decirte hola y adiós hola es para que estés conmigo que es un ratito un ratito vamos a ver vamos a ver quien se pone esto por aquí no puede ok mi gente pues está bien ya saben que me voy a conectar a las 5 y media así que estén pendientes lleguen la voz compartan la página voy a estar a las 5 y media con Nicola y con Madeline y luego en 30 minutos después voy a estar con Ronnie y con Valentín van a estar ellos dos conmigo también ok eso mi gente bye 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 bye